Hola, mi nombre es Marcela Mendoza, enfermera coordinadora del sector 3 del CEFAN de San Vicente. Quiero hacer una invitación a la comunidad de La Vinilla porque vamos a realizar un operativo CEFAN en terreno donde vamos acercando a nuestra población para poder hacer distintos tipos de prestaciones, así que quiero invitarlos para el día 5 de mayo desde las 9 a las 16 horas donde vamos a asistir un grupo de profesionales dentro de los cuales vamos a contar con un médico para consultas de morbilidad, o sea de consultas por alguna enfermedad, vamos a contar con trabajador social por si se requiere de alguna consulta social, enfermera que va a realizar examen de medicina preventiva del adulto mayor, también se van a hacer EMPAS que es el examen de medicina de los adultos pero desde 20 a 64 años también, vamos a tener atención dental con nuestra clínica móvil dental, también se van a hacer fichas familiares, esto se va a realizar como les dije anteriormente en la comunidad de La Vinilla en el antiguo jardín infantil, ah se me olvidaba que también vamos a tener vacunación contra influenza y Neumo 23 que es para los adultos mayores de 65, así que los invito a toda la comunidad a acercarse ese día para que así podamos brindarle la atención allá dentro de su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!